Y otro animalito del día, que es un viejo conocido del programa, a pesar de tener solo cuatro mesecitos, pero es que os hemos mostrado cada pasito nuevo en su vida. Y ya se ha hecho así de enorme, virunga, pero sigue sin despegarse de su pedazo de mamá, que tiene una mirada impresionante. Bueno, es una buenísima noticia, su llegada al mundo, porque es una especie en peligro crítico. Solo quedan 800 gorilas en todo el mundo.